El Caballero Caracas Internacional El camino del café, tierra mojada Tierra cansada de pies desnudos Y el verde, el verde llama Y el verde, el verde llama La yaradía se pierde en la tarde El grano verde se viste de piel morena Rueda Colombia es como un ensueño Y el verde, el verde llama Y el verde, el verde llama El camino del café, tierra mojada Tierra cansada de pies desnudos Y el verde, el verde llama Y el verde, el verde llama La yaradía se pierde en la tarde El grano verde se viste de piel morena Rueda Colombia es como un ensueño Y el verde, el verde llama 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 El camino del café, tierra mojada Y el verde, el verde llama Y el verde, el verde llama Las garabías se pierden en la tarde El grano verde se viste de piel morena Nuestra colombia es como un ensuario Y el verde, el verde llama 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 El poderoso de la cumbia El caballero Caracas Internacional